La mayoría de las instalaciones que presentamos hoy a la sociedad jindense están recetemiladas en una residencia de 134 plazas que ponemos a disposición de la ciudad de Jaén para atender a los más necesitados, en su mayor parte. Lógicamente, reúnen las instalaciones acorde a los tiempos modernos, con una calefacción de sistemas novedosos, de nuevas energías renovables, y bueno, pues estamos muy contentos y muy satisfechos del trabajo que se ha hecho, porque es una labor de ocho años, empezó por la cojadía de la Santa Cena, y que hoy la fundación creada por esta cojadía, pues ya la pone ya en valor, y a partir de ahora, pues los trámites propios de lo que es las licencias correspondientes, para ver si a partir de enero, pues podemos aperturarla. ¿Qué tiene de especial esta residencia? Pues yo creo que lo especial que tiene es la ilusión de un proyecto cofrade, que se ha hecho realidad a través del trabajo. Yo creo que las cojadías tienen mucho que hacer en nuestra sociedad, y esto puede ser una prueba de ello. ¿Quién puede hacer la residencia? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Bueno, esto es una fundación sin ánimo de lucro, el coste de la plaza va a ser de 1.500 euros, y lógicamente a partir de ese cobran gasto, pues atenderemos a aquellas personas que no tengan recursos, o bueno, que no puedan acogerse a ninguna independencia, etcétera, etcétera. Todos los beneficios repercusirán sobre el usuario. ¿Para cuánto más o menos tiene el ambiente? La segunda quincena de enero podéis ya inaugurarla y ponerla ya. Bueno, yo quiero en primer lugar felicitar públicamente lo que significa el trabajo realizado por la cojadía, y darle la enhorabuena por lo que significa esta obra de carácter social, que de la mano del ayuntamiento es lo que ha significado todo el procedimiento administrativo en la segunda residencia. En el ámbito de la ciudad, la primera fue Fuente de la Peña, y quiero fundamentalmente resaltar el coraje y la valentía por estar buscando la inversión de 7 millones de euros y de la generación de 90 puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos hablando primero en una materia que es hacer política social, la segunda generación de empleo, y en tercer lugar esta obra fundamentalmente de carácter social, conducida en este caso por la cojadía, quien quiero felicitar públicamente. Hablar de la dotación de una residencia con 134 plazas, con una inversión de 7 millones de euros, con una generación de puestos de trabajo en torno a 90 personas, y con todos los equipamientos que hemos podido comprobar a lo largo de lo que ha significado el paseo en situ, en el ámbito de la ciudad de la estructura, y teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica, supone una apuesta muy fuerte que se ha hecho con coraje, que se ha hecho con valentía, y evidentemente agradeciendo al conjunto también de la entidad financiera que ha puesto encima de la mesa ese compromiso en materia de inversión para que este proyecto fuera una realidad. Por lo tanto, con ello, volvemos una vez más en el ámbito de la ciudad de Jaén, por lo que significan 134 nuevas plazas, que indudablemente servirán para atender, como bien se ha dicho, por parte del hermano mayor, nada más y nada menos, una consolidación muy clara desde la perspectiva de ayudar a la gente que más los necesita, y por supuesto, sin olvidar el flexible, yo creo que además obligado por un cierto, de presente y de futuro, en breve plazo de tiempo, con la finalidad de que personas que indudablemente también carezcan de recursos puedan acercarse al imponer de este espacio. Felicitar de verdad como alcalde de Jaén lo que significan este tipo de iniciativas, que una vez más vienen a ponerse al servicio de la sociedad jiendense, y con una especial atención, evidentemente, a las personas que carecen de recursos en su barra, a los barres de San Juan. El barre está cambiando, yo quería una pregunta, la barre está cambiando, la ciudad está cambiando, y hay una real colaboración entre la institución, aquí el ayuntamiento tiene algo que decir, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, lo he dicho, ¿no? Se trata de la segunda residencia que precisamente hemos cumplido desde el ayuntamiento de Jaén, y en una plena colaboración y lealtad institucional con las instituciones que nunca, mejor dicho, han participado en la puesta en marcha de esta iniciativa. La primera fue Fuente de la Peña, hoy tenemos la oportunidad, según nos dicen, que en torno al primer trimestre del año que viene, que sea una realidad la pertoca de esta residencia, y yo creo que es así como se debe colaborar lealmente desde el conjunto de las administraciones públicas, pero que al final redunde en el interés general, en este caso, en el beneficio y en el interés del conjunto de la sociedad. Esto lo he seguido, nada más llegar a Jaén, hace seis años, viví los planos, hemos hablado más de una vez, el señor Paulano, yo siempre vi que era una obra muy importante, y he visto también muy de cerca las dificultades que han tenido, por eso es un mérito de hoy poder contemplar ya esto, una realidad. Fundamentalmente, claro, lo que a mí me afecta era cambiar esta iglesia al servicio de los fieles de esta zona de expansión, y desde ahí, pues también este servicio que se va a hacer a muchas personas, pues es para alabarlo, apoyarlo y alegrarnos en Jaén como ciudadanos. Serán muchas las personas mayores, nuevos puestos de trabajo, y ojalá pues esto sea lo que siempre se ha soñado, un servicio para todos, y que sepan también sacarlo adelante, que no es fácil hoy en día. De modo que yo me... No, a todas las felicitaciones, y ojalá también la iglesia se pueda abrir pronto al servicio de esta zona. Se demuestra, por tanto, según, creo, su opinión, la labor que hacen las cofradías, como asociaciones que son de la iglesia, en este aspecto solidario, y sobre todo, no se dedica al sol, como muchos puedan pensar, a poner imágenes en la calle. Estas son obras, y no buenas razones, o deseos, sino obras. Y he dicho, soy muy consciente de las dificultades por las que han atravesado, hay momentos muy difíciles, pero, sin embargo, siempre, pues, alguna mano providente les ha ayudado para terminar. Porque en algún momento yo dudé, incluso, en algún momento, solo, pero lo que he dicho, lo han sacado adelante es para felicitarlos, y esta obra de estas asociaciones de fieles, pues esto es una respuesta concreta, y no meras teorías. ¿Qué datos tiene de la iglesia? ¿Qué datos tiene de la iglesia? ¿Algún dato que nos pueda dar? Ahora, que no es que estudiar a nivel de diócesis, si va a ser nueva parroquia, si va a estar unida a otra parroquia, hay que delimitar algunas de estas zonas, porque hace años que las delimitaciones de las parroquias no se han movido, aquí hay una zona de expansión, todo eso está ahora mismo en estudio, y esta misma mañana está hablando con el vicario general, y ayer lo tuvimos también en un consejo, todo esto será público en su día, pero tampoco urge porque la iglesia todavía no está abierta. Gracias. Pues nada, muy bien. Gracias. 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 Y poco a poco hemos ido sacando esto con gran esfuerzo. Ahora tenemos aquí la realidad de lo que hemos querido hacer. Como veis es un edificio, bueno, en L, que lo que he procurado es tener la máxima luminosidad y vista, incorporación a lo que es el espacio exterior para que puedan disfrutar los ancianos de una estancia confortable y unida a lo que es el paisaje, que es la vida, que no lo echen de menos. Entonces, está un edificio en L, procurando que sea que haya lo menos posible de orientación al norte, tan solo el ala norte, que es la que hay cinco habitaciones que dan, diez habitaciones que dan al norte, y el resto tienen orientación sur, sureste, sur, suroeste. Orientación principal al sur, hacia lo que es nuestro castillo Santa Catalina y con una vista que, como veréis, o como si visitáis, como espero que visitéis, veréis la vista que tienen hacia lo que es el castillo, nuestra sierra sur. Bueno, de la iglesia, bueno, sabéis que esto tiene para 134 residentes y tiene un montón de servicios, un montón de servicios, entre ellos un spa, que todavía está sin terminar, pero que también se hará. Hay una, técnicamente, el tema de la instalación ha sido técnicamente una de las cosas que hemos incorporado, que es la geotermia, que es para ahorro energético, que es aprovechando el calor de la tierra, que es la geología, para verano, para aprovechar el calor, la temperatura de la tierra para verano y para invierno, de tal forma que necesitemos lo mínimo posible. Al principio se ha hecho mucha inversión, mucha más inversión, ha costado más, estamos esperando que nos den una subvención, pero que luego nos alegraremos porque va a ser un ahorro muy importante. Otro edificio que todavía está sin terminar, hoy esta inauguración previa que estamos haciendo aquí, es la iglesia. Esa me ha costado muchas peleas con nuestro presidente, don José Paulano, porque a él se peleaban también con el cabildo, con los, en fin, con los sacerdotes que llevan el tema. Pero bueno, hemos llegado a un consenso y bueno, ahí la tenéis, ahí la veréis, todavía está sin terminar y espero que os guste. Es una iglesia que se quería, yo quiero que se saliera fuera de lo que es lo normal, es una iglesia contemporánea, pero que mantuviese todo lo que es las trazas de la iglesia, de la sala, el crucero y el ábsido. Marcado por distintos elementos, como por ejemplo el crucero está marcado con lo que es la cristalera en forma de triángulo, que cada una tiene 35 metros cuadrados de cristalera, que va a ser una vidriera que ya se están realizando muy aceptadamente, por un vidriero de baile, de húmeda, perdón. Y que, bueno, espero que disfrutéis y que asistáis, como buenos cofrades, como buenos cristianos. Es una sala que va aboberada y que es una sala única y con un coro pequeñito. Una dependencia en esa que está en el semisótano, para catequesis y un columbario que todavía está sin hacer, porque no se puede todavía, pero se hará, pero se hará, con objeto de que pueda servir para tener ahí las personas que querramos y pueda contribuir a nuestra misión especial, a nuestra misión que se ha hecho para la residencia, que es para las personas necesitadas. Y lo último, el edificio es un, bueno, que está enterrado, porque es un aparcamiento público, privado y que hay un concierto con el ayuntamiento para que pueda, para poder, sí, 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 se hizo un concierto con el ayuntamiento para poder realizar todo esto y que PUPI también pueda contribuir a lo que es la manutención de lo que es la residencia. Y no sé, y los jardines, que espero que lo disfrutéis, que lo disfruten nuestros mayores, que para eso se ha hecho. No sé, no tengo nada más que cantar ahora. Muchas gracias. Nada. Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias, nada. Gracias por ver el video.